Mira, vamos a empezar por aquí, por España A ver, ya han conseguido destrozar todo esto Que estaba todo lleno de nubes Bueno, espérate, estamos moviéndolo en el modo infrarrojo Desde luego Pero Se han cargado todo esto Y desde aquí viene otra vez Un montón de nubes Vaya a ver, mira Espérate, le doy a Apply Mira, se le han cargado todo Pero mirad, aquí ¿Veis? Y ya entra por ahí Mira Ahí mejor Venga ¿Veis? Entra Pero llega aquí como a la especie de barrera esa Y ahí se destroza todo Si, este corte es como un fallo de rada, vale Falta un trozo, ¿no? Pero a partir de aquí Empieza todo a frenarse Ahora vamos a verlo Desde más lejos Mira Viene desde América Va para arriba Y hace así para acá Porque empujan desde aquí parece ¿Veis? Viene para acá Aquí deja de verse Y luego aparece por aquí Y luego aparece por aquí ¿Veis? Ahora vamos a irnos más para acá Bueno, ya aquí de por sí Tú coges y ves esto Ves esto así Mira Línea recta Resta, súper recta La dibujábamos Línea recta Iría por aquí Iría por aquí Vale Hace aquí así Y aquí es como si desapareciese Y luego vuelve a aparecer aquí Esto también es lo que digo Que va como para allá también Que parece Que es lo que le empuja Parece, ¿eh? No lo estoy No estoy diciendo que sea Esto para acá Y esto para acá Ahora Vamos Coño Que me pica el ojo Cojones Tengo un coronavirus Andándome por la pestaña Menos mal que no me ha clavado los pinchos Coño Que susto Mira Aquí Le damos al play Lo debería haber dado antes Bueno Mira aquí Bueno Esto es evidente Vamos Viene así Uff Ahí hay una piedra Viene así Y luego aquí Para acá Sin En línea recta Colegas Y viene para acá Y luego Vemos que también Es como si Se metiera aquí Entonces ya tenemos esto 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 Y esto Venga Ahora Nos vamos más lejos Y aquí Mira esto Línea recta Vamos ¿Veis no? Bueno Vamos Ya que estamos Con el método Vamos a utilizar Uy El método Ahí Más o menos Pero Lo más gordo Parece que viene Por aquí Yo no sé La interfero Me diría así Bueno Para acá Aquí ¿Dónde está el ratón? Ay que lo he perdido Se lo ha comido el gato Por aquí Por aquí Anda Mira como se cambia de color Ay que bonito A ver Vamos a irnos más lejos Es que todo esto Hostia Todo esto Nada es natural Nada es natural Luego aquí Es como si remontasen Para arriba Luego aquí Es como si remontasen Para arriba Bueno O entra aquí Hombre Vamos a coger Un color más Más terrorífico ¿Sabes? Hostia Ahora se superpone Bueno Veis ¿No? Todo este centro Todo esto Todo el Ecuador ¿No? Está intervenido Está hackeado Ahí mira Esto sigue así Se ve menos Hostia Mira Hay que ver A ver A ver ¿Veis la forma que tiene? Joder Mira el dibujo que hace Dios mío Uy che que guapo ¿No? Yo que sé Mira Vamos a imaginarlo así 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 Bueno de pico Así Así Un ojo Una especie de dragona A ver Yo tengo una imaginación Que te caga En las alas Jajaja Jajaja Ay Dios mío Bueno Vamos a dejarlo ahí Y lo ponemos Sí Vamos a ponerlo aquí Que mira Está Fuera Mira Ha cambiado Ha salido Fuera Esto estaba Por Filipina Porque esto es Filipina Creo A ver ¿Dónde lo puede poner? Cojones Por Filipina No sé Es por ahí ¿No? Claro Ay mira esto Esto lleva Unos cuantos de días Vamos a ver En el otro modo Que aquí era Donde estaban los radares Aquí Recordáis Estos radares Mira 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 Ira Espérate 12 Horitis Ira Jajaja Dios mío Mira 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 La guerra De la galaxia Cojones Hostia Mira Dios mío Mira esto Que ha pasado Hostia Jajajaja 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 Ay Dios mío Venga Oye El chico Y ahora Hace en grande Pimba Mira Angelito Y fijaros esto Esto no es Moco de papo ¿Eh? Dios mío Ay mira Sigue Eso siempre está ahí Epa Anda Una pista de aterrizaje Me cago en los muertos Eso Qué cojones Cuadrado Ahí donde hay más energía ¿Veis? Qué 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 Habrá Activándose Qué Activarán Quién lo Activará Pues no sé Y aquí Que están Los colgados Esto Mira Bueno Lo dejamos ahí Primero Subo Fotos Capturas Arcar Al libro Y luego Subiré El vídeo Este Él no No sé Es No sé